Interpretación del huevo en un vaso con agua Si la yema está en el fondo y la clara está limpia, no tienes mal de ojo o hechizo. De lo contrario, si la clara forma una cruz, te han hecho un trabajo de brujería que está enterrado. Si aparecen burbujas en el agua, sí tienes mal de ojo. Si en la yema hay dibujado un ojo, tienes envidias y estás siendo espiado. Si aparece una mancha de sangre, tienes hecho un trabajo de brujería y es muy posible que tengas que visitar al médico por problemas renales o de hígado. Si el agua está oscura, tienes hecho un trabajo de brujería para que todo te salga mal. Padezcas enfermedades, infidelidad y problemas económicos. Las formas alargadas se refieren a hombres y las formas ovaladas a mujeres. Espero y sea de tu agrado este video y te haya servido para todas tus dudas. También puedes ir a uno de mis videos que ahí te explico más detalladamente sobre la limpia de huevo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y dejar tu like. También puedes comentar si tienes alguna duda y te estaremos contestando. Saludos.